Oye, Sergat, comentaba el secretario del Ayuntamiento de Cajeme que vio muy bien la observación de ustedes por parte de la Canaco de reubicar a los vendedores ambulantes en los callejones. ¿Qué opinión te mereces? Pues una excelente, primero que nada, una excelente propuesta que hicimos nosotros para efecto de que se reubicaran gran parte de los ambulantes en el centro poder dejar más libre en las calles y mejor respuesta de la aceptación por parte del Ayuntamiento para efecto de que ellos pudieran tener ubicados a ese tipo de comercio en un solo lugar y donde fueran atractivos también para las gentes que visitan el centro poder ir a visitarles y hacer sus compras. Como decía, nosotros no estamos en contra de la informalidad o de la venta de cualquier producto de cualquier persona. Lo que estamos en contra nada más es de una competencia desleal que se puede hacer, pero si llevamos a ese término de que se puedan instalar en diferentes callejones y ubicar, aparte que le das vida al centro, aparte que le das vida a ese callejón, pues le das una muy buena calidad de vida también al vendedor ambulante para que pueda ofertar sus puestos. En la medida en que tengan varios puestos o muchos puestos en cada callejón, pues la gente también va a ir a visitarlos por el interés que puede tener en ellos. ¿Sería una propuesta efectiva proponerla a Cabildo esta situación para revocar a los vendedores? Por supuesto, nosotros la vemos muy viable y que no es en detrimento de algún interés de alguna ambulante, al contrario, va en su beneficio y va en beneficio también del comercio formal, que como te digo somos los que pagamos impuestos, como los que pagamos las cargas sociales y una determinada situación de gravamen. Entonces, en este caso yo creo que estamos siendo competitivos, estamos abriendo mercado a ellos también, estamos abriendo oportunidades de negocios y sobre todo, y el primer punto más importante, que le damos vida al centro, damos también una imagen diferente del primer cuadro de nuestra ciudad, haciéndolo más funcional, haciéndolo más atractivo al visitante por tener sus banquetas despejadas, tener las áreas limpias y donde podamos tener nosotros esa regulación del centro que tanto estamos buscando. ¿En este caso de qué callejones podríamos estar hablando? Hay un callejón, no recuerdo ahorita el nombre, pero es uno que está a espaldas de la... entre la Chihuahua y la Sonora. Ese callejón ya se encuentra doquinado, estaba un poco con maleza, pero yo creo que no se le puede meter mucho a ese callejón que nosotros, como digo, como comercio formal estamos dispuestos también a apoyar para efecto de pintura, a ver de qué manera podemos adecuarlo y ya rehabilitarlo y ponerlo en funcionamiento. Hay varios callejones que ya tendríamos que checar cómo podemos entrarle, pero de entrada esa es una muy buena opción para los comercios semifíricos actualmente. Aún todavía no se ha comentado nada con ellos, no se le ha expresado esta... Ahorita ya se le explicó y se le dijo al secretario del ayuntamiento, el ayuntamiento lo vio, de hecho el físico estuvo ahí, le pareció muy atractivo, lo habló con el inspector de vigilancia, también lo vio con Onofre Muñoz, que es el encargado de los bienes de la inmobiliaria del ayuntamiento, ven una oportunidad de negocio que puede ser interesante para ellos también, como todo negocio, pues ellos también requieren de cierta entrada de dinero y yo creo que esa sería una muy buena opción para ellos. ¿Ahí sería general lo puesto? Sí, claro, sería general, puede incluir comidas, puede incluir otro tipo de mercados o de negocios que pueda ser atractivos para el visitante. ¿Algo que, una invitación que tú le quieras hacer? Pues invitamos y agradecemos primero que nada al ayuntamiento por la disposición que tuvo, invitamos a las personas, a los ambulantes fijos, semifijos, pues que vean y esta opción que estamos proponiendo la veremos en forma directa, yo creo, con Manuel Montaño, con los otros líderes sindicales para ver qué les parece, si es atractivo para ellos, nosotros como mercadólogos te podemos decir que puede ser atractivo y le das una vida diferente al centro, ¿no? Ok, pues ahí están las palabras del presidente de la Cámara Nacional de Comercio, en la Cámara Omar Castro para la Nota Prensa de Sonora, Roberto Espinosa. ¡Gracias!